¿Qué tal mis vueltis? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal, feliz domingo. Y bueno, hoy hace un poquito de frío y como buen santiagueño, baja un grado la temperatura y ya estamos bien abrigados. Pero bueno, en el día de hoy les traigo una promoción de SimpleState, una nueva promoción. Al final del video les voy a dejar una lista de reproducción de los tres videos que tenemos de SimpleState. La verdad que con esto de Vibrand, con el video que hemos subido ayer sábado, lo considero una buena forma o una máquina de hacer dinero con referidos y SimpleState no es la excepción. Simplemente no estamos valorando la importancia que esto tiene para hacer con referidos. Porque recuerden que por cada referido que inviertan, el referidor se va a ganar 5 mil pesos. La nueva promoción que tenemos es esta que figura en pantalla. Si nosotros invertimos una cantidad mínima de 10 mil pesos, nos van a regalar 3 mil pesos en cupón que van a ser totalmente retirables una vez pasen los 90 días de la inversión Flex. Y después tenemos todas estas otras que figuran, que obviamente son más plata pero también más es la ganancia. Recuerden que esta inversión está dolarizada. Nosotros vamos a meter nuestros pesos, nos lo va a convertir automáticamente al precio del blue que creo que hoy día es 3.95 y en tres meses nos va a liberar al precio del blue que esté en ese momento. Vamos a suponer que nos libere a un precio de 420 pesos por dólar. Entonces nuestra inversión va a subir a ese precio. Que es más o menos un 7% más el 8% que nos brinda SimpleState. Así que pasemos a las pantallas y al final van a estar los saluditos. Y bueno chicos, aquí estamos en las pantallas de SimpleState. Yo estoy aquí en la cuenta de mis señores que todavía no he depositado. Recuerden que para acceder a esa nueva promoción necesitamos ir aquí a cuenta y luego vamos a cupones. Si ven aquí yo tengo cargado el cupón de 6 mil pesos y después estamos en una cantidad elevada, más de 50 mil, nos van a regalar 6 mil pesos. Pero bueno, recuerden que son todos sus cupones. Yo lo he hecho este para probar. Vamos a poner el otro cupón que es REP3000 y vamos a agregarla. Perfecto, ahí se ha agregado. Significa que si nosotros depositamos 10 mil, vamos a recibir este cupón de 3 mil pesos. Con lo que va a ser una inversión de 13 mil pesos que se van a liberar a los 90 días. Algo que no estoy seguro todavía, como ven aquí en referir y ganar. Dice, por cada referir que invierta puedes ganar hasta 20 mil pesos. Por supuesto que invierta una cantidad absurda de dinero. Dice, compartí tu código, tu amigo se lleva 5 mil para sumar a su primera inversión. Como les decía, ahora como me había probado con esta cuenta, me pedí 15 mil pesos y nos iba a regalar estos 5 mil para esta cuenta nueva. Para el referidor, en este caso que yo mismo me he referido, me llegarían 5 mil pesos. Que esos 5 mil pesos son retirables entre el 10 y el 15 de cada mes. Ahora bien, lo que no me está quedando claro es si se pueden acumular los cupones. Por ejemplo, si nosotros vamos a inicio y ponemos luego en comenzar ahora y luego ponemos en invertir saldo. Ahora la verdad es que no tengo absolutamente nada, por eso es que no puedo hacer clic aquí en invertir saldo. Lo que no sé es si podemos usar los dos cupones. El cupón que nos regala por usar un código referido que es de 5 mil pesos. Más este cupón que se encuentra aquí en cuenta y luego en cupones de 3 mil pesos. La verdad que no sé, déjenme en los comentarios si invierten 15 mil, si les deja utilizar los dos cupones, el de 5 mil y el de 3 mil. Entonces, con una inversión de 15 mil nos llevaríamos 8 mil pesos de aquí a 3 meses. Eso está genial, pero supongo que si ya hacen dos inversiones aisladas o independientes, podemos hacer una de 15 mil para que nos dé los 5 mil y otra de 10 mil para que nos dé estos 3 mil. En ambos casos, una invirtiendo 15 mil nos darían 8 mil y en el peor caso, invirtiendo 25 mil nos darían 8 mil. Eso sí, estoy seguro que aislado seguramente sí lo pagan. Como no tengo dinero para probar, no puedo hacerlo, pero déjenme en los comentarios si ustedes han podido invertir esa cantidad y han podido beneficiarse de esos dos cupones. Si es así, entonces voy a utilizar otro dinero pedido por mi señora para probarlo personalmente. También recuerden que esta página es Partner de Mercado Pago y aquí nosotros tenemos al CEO de ellos. Y si nosotros vamos a buscar el dominio de esta página, figura esta persona, significa que esta persona es la que está encargada de este proyecto y es una persona real. Y también si vamos a los proyectos, vamos a ver distintos departamentos de rentas mensuales, rentas trimestrales o bien rentas de un año o dos años a distintos porcentajes. Nosotros podemos buscar también en Google Maps todos estos departamentos y los vamos a encontrar sí o sí, significa que esta inversión es real. No estoy diciendo que sea totalmente segura, tampoco estoy diciendo que sí o sí vayan a pagarnos a los tres meses, pero como les digo, a mí de los referidos por lo menos me ha pagado. Y supongo que debe ser lo mismo para todos los proyectos que ellos tengan y los cupones también. También voy a sacar por supuesto un video retirando estos 26 dólares que tengo de la otra cuenta. Aguanteme, voy a entrar de la otra cuenta. Y bueno, aquí estoy de la otra cuenta, de la mía, vamos a poner el comensor. Y bueno, aquí está. Fíjense que tengo 26,67 dólares valorizados en 3,77 en aquel momento. Seguramente si el dólar se encuentra en más o menos 400 pesos, voy a retirar más de 10,000 pesos que era mi inversión en aquel momento. 5,000 que he puesto yo, 5,000 del cupón y el incremento del 8% más la variación del dólar que ha sido obviamente para arriba. El código referido se encuentra en referí y ganá. Aquí dice compartir link, lo copian y se lo envían a sus amigos. Yo como siempre lo dejo aquí en la descripción en el caso de que alguien quiera utilizarlo y ayudar al canal. Pero eso ya queda a descripción de ustedes. Así que chicos, ahí está la nueva promoción de SimpleState. No se olviden de dejarme en el comentario si alguno ha depostado 5,000 y si les han podido acumular los dos cupones que serían de 5,000 y de 3,000 pesos. Acumulando 8,000 pesos de ganancia, obviamente a 3 meses para retirar a precio de dólar actualizado. Los saluditos son para Diego, Marcelo y para Nico. Saludos para ellos que acabo de decir que iba a hacer este video y les he dicho si querían saluditos y bueno, ahí están. Como siempre, no se olviden de dejar su buen like que me reayuda. Ver el video completo por supuesto para que YouTube me ayude a promocionar este video también y todos los otros que tengo. Suscribirse si no lo están. Compartir el contenido por supuesto. Ver la lista de reproducción de SimpleState que la voy a dejar por acá para que ustedes la puedan ver. Y bueno, aquí se va a encontrar el botón de suscribirse. Unirse a todas mis redes sociales como siempre para que hablemos de estos temas y de saluditos. Y nos vemos en otra ocasión. Feliz domingo. Bye bye.